Bueno, la subida de La Marmolada es un final muy duro, muy duro, los últimos 6 kilómetros son al 11%, entonces, bueno, yo creo que es una decisión injusta. ¿Van a esperar hasta la última subida o van a intentar hacerlo antes? Bueno, pues veremos qué plantean los demás equipos, pero bueno, sin duda que hoy lo intentaremos. ¿Qué tal alcanza la Magia Blanca, Santiago, 5 minutos y más? ¿Será posible? No lo sé, no lo sé, no lo sé y quiero hacerle bien mi trabajo y bueno, ya, el resto ya vendrá. Santiago, ¿cómo el equipo? ¿Hoy protección total a Miquel? Sí, 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 protección total, ayer mostró que hay piernas, que hay piernas, entonces, hoy habrá que estar ahí con él, apoyarle a lo máximo y hoy es, hoy para nosotros, los que le ayudamos, será el último día que podemos darle aire de mano. ¿Qué tal alcanza la Magia Blanca?